Vamos a ver las reacciones de todos los políticos, en este caso Pachi López, sobre la detección del asesor de Ábalos. Dice, no vamos a anticiparnos a la justicia, ha dicho, escúchalo. Es evidente que hay que esperar las conclusiones, pero enriquecerse en la pandemia a costa de las necesidades que había en ese momento es absolutamente inmoral e indecente y por lo tanto pedimos lo que siempre hemos pedido los socialistas, que la policía investigue, que la justicia juzgue y que los culpables lo paguen. Y eso es lo que tenemos que esperar. ¿Qué son las palabras que ha dicho el señor Ábalos? Que la justicia juzgue lo que la policía investigue. No se trata de creer. Pues ahí tenemos a Pachi López directamente tirando balones fuera. Vamos a escuchar al señor Tellado, que afirma que el PSOE tiene muchas explicaciones que dar. Bueno, me temo que el Partido Socialista tiene muchas explicaciones que dar. Esa es la realidad. Esperemos que las den. Y bueno, la que mejor ha estado de todos estos es Yolanda Díaz, que considera gravísimo el presunto caso de corrupción del asesor de Ábalos. Entonces, si le considera gravísimo, ¿va usted a romper el gobierno, señora Díaz? Vamos a escucharla. Bueno, pues todo lo que estamos conociendo es gravísimo. El modus operandi indica que presuntamente son formas corruptas y por tanto quedamos a resultas del conocimiento de todos los hechos. Pero lo que estamos conociendo es muy grave. Es grave cualquier forma de corrupción, pero más doloroso es que alguien se lucre cuando nuestro país estaba asolado por una pandemia y la gente estaba muriendo. Por tanto, gravísimo. ¿Le quería preguntar a la sentencia del gobierno, a la parte de eso del presidente del gobierno? Saben ustedes que tenemos una comunicación fluida en el gobierno con todos los asuntos. Le quería preguntar por la sentencia a Dani Alves. Cuatro años. Me lo acaban de decir, no he leído el texto. Lo que sí que les digo es que en este país se acabó. Basta ya de machismo, de agresiones sexuales y espero, como todo en el ámbito penal, que esto sirva como una medida ejemplarizante para todos los comportamientos machistas que sufrimos las mujeres. Pero esto es increíble. Dices que si se acabó lo de Dani Alves. Pero si hay más violaciones que nunca. Si han aumentado las violaciones más que nunca. Una violación cada 12 horas en España. Más de 35% en comparación al año pasado.